Mientras en la región metropolitana ya se ha declarado alerta sanitaria por la presencia de gran cantidad de casos de virus respiratorio sincicial, lo cierto es que en el Valle la situación es de relativa normalidad, pese a que se han registrado en las últimas cinco semanas 60 casos de pacientes por esta causa. Según el director del Servicio de Salud a Concagua, Rodrigo Infante, hasta el momento la zona ha tenido un comportamiento similar al de un año no epidémico, esperándose el correspondiente alza de casos en la fecha pertinente, pese a que esto podría adelantarse considerando las bajas temperaturas que ya se están registrando. En este sentido, la autoridad manifestó que se ha afrontado de buena manera la campaña de invierno, aumentándose el número de camas disponibles para los pacientes que requieran de hospitalización. ¿De cuántas camas se dispone? Hoy día aproximadamente son 70 camas más, una reserva que tenemos hoy día, 70 camas pediátricas, pero más tenemos la reserva de tanto Putaendo como del hospital de Yaya que también están disponibles por si acaso tenemos alguna demanda mucho más fuerte. Uno de los aspectos que preocupa a las autoridades es que se ha ido complejizando el tipo de demanda de los servicios de urgencia, esto es, que los pacientes están ingresando con cuadros más complicados respecto de lo que acontecía hace algunas semanas. La subdirectora médica del Servicio de Salud, doctora Iris Boasier, formuló un llamado a las personas a adoptar medidas de cuidado, así como acudir a los centros de salud en casos de enfermedad respiratoria. Añadió que las vías de contagio, sobre todo del virus incisial, son muy fáciles, por lo que advirtió la necesidad de adoptar medidas preventivas. Ya la comunidad que evite este virus que se traspasa por mano, por lo tanto hay que tener muchas precauciones con los juguetes de los niños, los servicios en los parvularios. El correcto lavado de manos. El correcto lavado de manos es la medida sanitaria. Puede llegar a ser grave. Puede llegar a ser grave en el sentido que puede pasar a neumonía. Los casos de virus incisial que se han registrado hasta la fecha no han sido tan graves, quedando como cuadros respiratorios altos, sin necesidad de derivar pacientes a otras unidades de la región.